vinculación con un activista de Juan Guaidó. 7 de julio entonces, Venezuela. Venezuela. Las acciones de estos grupos armados, violentos, criminales, asesinos, que venían también a ejecutar el plan seguro dirigido desde Washington y con todo el apoyo de Colombia. Ya la almiranta en jefe, Carmen Meléndez, y el mayor general Estrada van a dar detalles de la operación Gran Cacique de Huaycaipuro que desmanteló esta operación. Nuevamente con el objetivo de subvertir a Venezuela, desestabilizarla y el chantaje permanente. Yo quiero mostrar un tuit del cobarde Freddy Guevara. Muy cobarde ese señorito, muy cobarde. Nunca da la cara y siempre se esconde. Estuvo meses y meses escondido en una embajada. ¿Qué tiene que ver el acuerdo, dice el 8 de julio, a las 10 de la mañana? No hay 55, para ser exactos. ¿Qué tiene que ver el acuerdo de salvación nacional de su jefe, Juan Guaidó y Lopoldo López, con este megadrama que se vive en Caracas con las bandas armadas, Apure y el Arco Minero? Todo, confesado por ellos, todo, con un acuerdo político avalado por la comunidad internacional, podrá recuperarse el control. Son ellos, lo confiesan, lo dicen. Aquí está su autoría, la impronta. Son ellos. Leopoldo López debe estar a esta hora nervioso por los teléfonos que hemos incautado a estos grupos armados en la Cota 905. Debe estar algo nervioso. Porque de allí vamos a mostrar muchas cosas. Al igual que están muy nerviosos en la Casa de Nariño, en Colombia.